¿Conoces el proceso de pintado de nuestros perfiles? Quédate te explicaremos su procedimiento y la duración que conlleva cada paso. ¿Conoces el proceso de pintado? ¿Conoces el proceso de pintado de nuestros perfiles? Cuando el material ya está pintado entra al horno que en caso de ser pintado en liso tardan 15 minutos y en sublimado madera aproximadamente 25 minutos. Al salir dejan enfriar los perfiles para después pasar a las mesas de detallado. En cada pieza se estima un tiempo de 2 a 5 minutos en encintarla y embolsarla, posteriormente se colocan en los carros, se saca el aire haciendo una especie de vacío en un tiempo estimado de 15 minutos. Los perfiles ingresan al horno decorado, dependiendo del grosor y peso de las piezas pueden tardar de 5 a 20 minutos en quedar listos. Al salir del horno se dejan enfriando y después los perfiles se llevan a empaquetado. Este proceso tarda de 10 a 15 minutos, quedando listo el material aproximadamente en 4 horas. Al día la capacidad de producción de perfiles que entran a proceso de pintados es alrededor de 400 a 450 entre pintados y acabados madera. Después de todos estos procedimientos al quedar listos, se realiza la logística para el envío del material ya sea por paquetería o ruta. Síguenos en redes sociales.